Enrique de la Morena, muy buenos días. Muy buenos días a ambos. Yo veo artritis gotosa y me acuerdo de Carlos I de España y V de Alemania. Y de cualquiera de nosotros. Y de cuánto sufrió aquel hombre. Y Felipe II. Heredero de tal, más tarde, pero también la desarrolló. Pero si es que comía a casa. Bebía un vino sin límites y al menos seis litros de cerveza al día. Y eso cuando se había ido a Ayuste. Que tú lo ves, que todavía se conserva. Y dices, bueno, lo milagroso no es que le doliera aquello. Es que sobrevivió dos años. Bueno, tenemos un doctor que nos va a hablar, además, de las últimas novedades. En lo que es una especie de, casi podríamos decir, una enfermedad maldita. Que se consideraba, digamos, inexorable. Que es del propio hombre. El hombre humano masculino. Exacto, exacto. Sí. Exacto. Bueno, tenemos a Juan Carlos Nieto. Que, fíjate la juventud que tiene. Y tiene un currículum impresionante. Impresionante, ¿no? Es licenciado y doctor en medicina y disología. Como debe ser. Es como debe ser. Es profesor de la Universidad Complutense. Se dedica... Bueno, él ha hecho las... Tiene dos especialidades. Una, la gastroenteritis infantil, que la hizo fuera de España. Y la otra, la reumatología. O sea, tú lo ves tan joven y tiene un currículum impresionante. Y además hemos estado hablando de un método de cómo él, aparte de cómo se hace el diagnóstico, de cómo hace un seguimiento o cómo puede hacer un diagnóstico de una persona que no tiene ni molestias ni nada. Pero que hable él, que es el importante aquí. Bueno, esto es interesante, don Juan Carlos. Porque es verdad que mucha gente es asintomática. Pero es porque no se ha mirado. Y esto, hay que decir que esto arregla mucho la vida. Totalmente. No tener la preocupación. Lo malo es que luego, cuando viene el susto, a veces tiene difícil remedio. ¿Es porque ha evolucionado mucho? ¿Ha habido más avances a la hora de adivinar lo que está pasando? ¿Está cambiando? ¿O es porque ahora se toma en cuenta algo que antes a lo mejor no se tenía en cuenta? Bueno, buenos días. Muchas gracias por el recibimiento. Y efectivamente es que estamos avanzando. Porque al final la gota es un depósito de ácido úrico que poco a poco, cuando los niveles son superiores a un límite determinado, va cristalizando. Y esto, a día de hoy, lo podemos ya detectar. En esas personas que tienen un ácido úrico elevado de manera crónica, con la ecografía podemos ser capaces de detectar en las articulaciones, en las cápsulas, en el cartílago articular, esos depósitos de cristales. Entonces, algunos pacientes que todavía no lo han desarrollado, podemos ser capaces de ver que existen esos depósitos y ya de diagnosticar al paciente. Y luego otra cosa, esos pacientes que tienen el primer brote, que muchas veces en el pasado el primer brote, pues has tenido uno, pueden pasar años hasta tener el siguiente, y quedaban en el olvido. Ni siquiera algunos pacientes se acordaban de haberlo tenido y es cuando tienen un segundo cuando lo dicen. Y ahora, en ese primer brote, somos capaces de detectarlo, somos capaces de ver que hay que poner un tratamiento y somos capaces de tener ya un pronóstico mucho más adecuado para estos pacientes. Y eso lo pueden ustedes ir aliviando, digamos, de forma preventiva y luego se deja el enfermo, porque usted citaba que es que hay gente que se le olvida. Gente joven que un día le dolía el dedo gordo y me habría dado un golpe, no le ha vuelto a doler y ya se le ha olvidado. ¿Se dejan aconsejar? Sí, sí que se dejan. Lo que pasa es que la gota es verdad que también ha sido una enfermedad muy estigmatizadora, ¿no? Es la enfermedad de los reyes y al final no es necesario a día de hoy porque el tipo de alimentación también favorece que haya más... Pacirrin tiene gota. Claro, de hecho se relaciona con una relativa mala vida, ¿no? Con ingesta de resboa. Eso, con una alimentación. Mala vida no. Mala alimentación. Si bebes mucha cerveza, a lo mejor... El alcohol, la carne roja, los mariscos. Entonces estigmatiza porque se tiende incluso a culpabilizar al paciente. Bueno, es que como tiene esa alimentación, como no hace unos cuidados adecuados, pues esto es la consecuencia de ello. Sin embargo, estos pacientes tienen también un aumento del riesgo cardiovascular, tiene una enfermedad crónica que favorece que tengan muchos más problemas añadidos. Entonces, en estos pacientes, cuando tú les explicas las consecuencias de tener el ácido híbrico alto, cuando ellos pueden ser capaces también de ver la ecografía, donde les muestran los depósitos de cristales, y cuando les explicas qué es lo que estás buscando y por qué en el tratamiento, realmente ellos son mucho más disciplinados de lo que parece. Es verdad que hay, pues como en todo, personas más rebeldes, en el que quitarle ciertos caprichos es más difícil. Sobre todo más jóvenes, ¿no? Sobre todo más jóvenes, ¿no? Porque no ves la consecuencia a largo plazo. Pero incluso con ese primer episodio, yo cada vez noto más, en los pacientes que vienen a consulta, que son receptivos a las indicaciones que les hacen. Luego ya seguirán al 100% o un poco menos, pero sí son conscientes de que esto es algo que hay que tratar a medio y largo plazo. ¿Cómo es un ataque de gota? ¿Qué es lo que le ocurre al paciente? ¿Cómo lo sabe? Pues un ataque de gota, y afortunadamente no lo he vivido, pero es que es algo muy doloroso. O sea, el brote característico es ese primer dedo del pie, ese dedo gordo, que a lo largo de la noche empieza a inflamarse, en cuestión de horas se pone rojo, un rojo vivo muy doloroso que los pacientes te reflejan. El roce de la sábana. El roce de la sábana. De hecho, en internet, cuando buscas gota, una de las imágenes que te aparece es un dedo gordo del pie y una especie de demonio mordiéndolo. Es un dolor muy intenso. Es un dolor muy intenso. Entonces, esos episodios duran aproximadamente 3, 4, 5 días. No suelen durar más de una semana. Si lo tratas con antiinflamatoria... ¿Por eso con dolor? Claro, con dolor. Sobre todo en las primeras horas. Todo viene también relacionado con el tipo de proceso inflamatorio. El sistema inmunológico se divide en dos partes. El que da una respuesta más rápida es el responsable de estos brotes de gota. Entonces, es un dolor muy intenso, muy rápido, que en teoría eso no dura más de 3, 5 días, pero que es muy incapacitante para los pacientes. ¿Hay que ir al hospital cuando empiezan los síntomas o el paciente ya sabe qué medidas tiene que tomar? Si es el primer episodio, evidentemente el paciente suele acudir a urgencias porque está preocupado, ¿sabes? Eso no le había pasado. Muy incapacitante, no pueden caminar. Entonces, bueno, van a urgencias. El resto de pacientes que ya lo han vivido, pues normalmente sí vuelven a acudir en los primeros episodios porque necesitan ayuda, pero cuando ya lo conocen se toman los antiinflamatorios que se les han pautado, se toman la medicación y un poco también lo van manejando ellos mismos. ¿Qué otros procesos, digamos, están ustedes mejorando en el diagnóstico? Tradicionalmente, todo lo que es ligado a la uremia, uricemia, etcétera, procesos, digamos, de envenenamiento de la sangre a través de la orina, que antes eran letales, porque cuando a alguien le tocaba era casi cuestión de tiempo, además con años de un proceso doloroso, muy incómodo, etcétera. ¿Están mejorando también ese proceso y han mejorado, digamos, el tratamiento? Sí, yo estoy convencido de que el diagnóstico cada vez es más rápido. Los pacientes llegan a ese diagnóstico mucho más rápido y se pone el tratamiento más rápido. Incluso dentro del propio gremio médico sí que había una cierta tendencia a minimizar, en comparación con otras artritis crónicas, pues la gota es un proceso inflamatorio agudo que se resuelve y te permite hacer vida normal, salvo que ya lleves a unos estadios muy avanzados. Cada vez es más reconocido que esto es una enfermedad crónica, que el ácido úrico elevado se asocia a ese riesgo cardiovascular, a una tensión alta, a otros procesos, y que al final, cuanto más alto está el ácido úrico, más tendencia a que se vaya depositando. Con el tiempo va a ser agregados unos depósitos que se llaman tofos, que se van poniendo en tejido celulares o cutáneo, en el codo, en algunos tendones. Entonces, esos son los depósitos. O sea, no solamente es el dedo gordo o la pierna, sino que afecta a todo el cuerpo. Suele comenzar en la mitad de los pacientes por el dedo gordo. El tobillo también es muy frecuente, suelen ser las piernas. Pero a partir de ahí, pasan años, se van sumando brotes, que cada vez son más frecuentes, que cada vez afectan a más articulaciones, y los pacientes ya más avanzados tienen muchos depósitos, muchos tofos, incluso en articulaciones de miembros superiores, en las manos, que no es tan habitual, pero se van acumulando. Esas deformaciones tienen que ver con esto. Y tienen que ver con esto. Son todos esos depósitos, esas erosiones que producen en el hueso, erosiones que ya no son reversibles, deformidades que ya... Entonces, eso es lo que queremos evitar a día de hoy, y esa es la razón por la que cada vez se tratan más. ¿Y cuántos casos de artritis, digamos convencional, se confunden con una artritis por gota? ¿O siempre es lo mismo? Porque conozco a muchas personas con esos problemas en las manos, ¿verdad? Que tienen calor, que tienen incomodidad, que no pueden escribir, que tienen ataques. Y que la expectativa de vida es tan alta, las manos se van deformando. A lo mejor tienen algo que no conocen, como ha dicho antes, doctor, que solo luego con la ecografía se diagnostica. Con las manos realmente suelen ser ya en procesos muy avanzados. Es cierto que hay casos particulares que puedan empezar por ahí. Lo normal son las rodillas, los tobillos y el primer dedo del pie. Ese es el grueso de los pacientes con gota. Y luego el diagnóstico, en las recomendaciones europeas que se publicaron en 2023, lo que te establece es que el curso clínico puede ser suficiente para el diagnóstico, episodio de inflamación muy intensa, recortada en el tiempo, etcétera, etcétera, en ciertas localizaciones. Y el diagnóstico definitivo es pinchar la articulación, extraer un poquito de ese líquido, analizarlo y ver que no hay una infección, que es una de las cosas que también puede producirlo, que puede pasar. De hecho, incluso a que lo primero sea un brote de gota, todo ese proceso inflamatorio favorece que se pueda infectar. Con lo cual, el diagnóstico inferencial... Eso es peor todavía, claro. Eso ya es mucho peor, porque claro, el daño articular que puedes acumular en muy poquito tiempo es mucho mayor. Entonces, el diagnóstico inferencial es coger ese líquido y analizarlo, descartar que no haya una infección y ver esos cristales. ¿Qué importancia tiene el factor hereditario en este tipo de enfermedad? Es decir, ¿el señor que tiene gota es fácil que sus hijos tengan gota? Sí, el factor hereditario es que casi en todo es determinante, por eso el preguntar antecedentes familiares de cualquier proceso es muy importante. ¿No se ocultan? Pues en estos casos la verdad es que yo no tengo la sensación, porque al final como son temas familiares, no es una cosa propia, no es culpa mía, esto me lo han traído, esto es mi herencia, pero no te lo suelen ocultar. Y la hiperuricemia sí que es cierto que muchas familias lo conocen, que el tío, el primo, el padre, tenía el ácido úrico alto y alguno de ellos, porque no todos, tienen episodios de gota. O sea que luego hay otros factores... ¿Y no se sabe por qué hay gente que sí y gente que no? No se sabe. Se sabe que los niveles de ácido úrico, cuanto más altos, más probabilidad de que tengas un episodio de depósito, o sea de gota, porque evidentemente al tener niveles más altos, más depósito de cristales de ácido úrico se van a ir acumulando en esas articulaciones y luego tiene que haber algún componente personal que favorezca que eso ya termine dando una inflamación articular. O sea hay gente que vive sin ácido úrico, un ácido úrico alto sin que tenga gota. Y también puede pasar, me imagino, al revés, ¿no? O sea puedes no tenerlo a lo mejor alto y te dan estos ataques, eso siempre va relacionado. Es menos frecuente. Sí que es verdad que para puntualizar eso es relativamente habitual que en el momento en el que el paciente atiende en urgencias, va al médico de cabecera o a urgencias por un brote, el ácido úrico en el brote no esté elevado. Y le dicen, no, esto no puede ser gota porque el ácido úrico está, porque durante el episodio agudo los niveles séricos de gota, o sea de ácido úrico bajan. Entonces no es ahí donde tenemos que ver dónde está el ácido úrico elevado. De hecho el tenerlo normal no te lo descarta. Es muy, muy, un error digamos muy habitual el descartar, no, esto no puede ser la gota porque el ácido úrico está bien, pero es durante el episodio que naturalmente baja. Y eso digamos es consciente la profesión médica de eso, porque muchas veces, y es una de las razones de ser de este programa, es que hay mucha gente que termina ahora medicina y no lo sabe. Y le llega a alguien con un cuadro X, a lo mejor alarmado y tal, se alarma también el médico joven y le falta este material. A veces por falta de experiencia o a veces por falta de conocimientos modernos. Es decir, de que realmente, por ejemplo, lo que acaba usted de contar y que hay mecanismos mucho más modernos para averiguar lo que sucede. Sobre esto, digamos, hay ahora una educación suficiente en los profesionales. Yo quiero creer que sí, de hecho la clase de artritis microcristalina, donde entra la gota en medicina en la Complutense, la doy yo, y es una de las cosas que también incido mucho, ¿no? En cómo se trata actualmente y en este tipo de detalles que marcan la diferencia para poder diagnosticar bien al paciente. No perdérsela, estudiantes. Además, el problema, nosotros en la Fundación siempre decíamos, este señor es un fabricante de ácido úrico, que es lo que hemos estado comentando antes. Es que hay una enzima, la hipoxantina, forforribosil, transferasa, que hay gente que la tiene disminuida y no se termina de formar y se va más a la vía de formación de ácido úrico. O sea, que encima es previsible también, que imagino que eso es la parte también más genética. Claro, por eso decíamos fabricantes de ácido úrico, que era el que venía de padres a hijos, o un tío, o un sobrino, no, no, pues yo he tenido gota. Y luego después hay muchos embebedores de cerveza. Sí, sí, la cerveza. De solos beber cerveza. Va directamente relacionado a lo que le pasaba a Carlos I. Bueno, no, a Carlos, es que además, Borgoñón, imagínate si es que lo destetaron con cerveza. Más presumía de ello. Casi bebía más que comía, ¿verdad? Bueno, y lo que comía encima era caza caramelizada, que era la única manera de comer caza en la época. Marisco es un enemigo. Y el tratamiento avanzó muchísimo, ¿verdad? Y además hacéis prevención. Sí, porque como tenemos esta capacidad de poder ver los depósitos, tratamos a los pacientes mucho antes. Y luego hay una parte del concepto fundamental. Antes los pacientes que tenían un brote agudo recibían colchicina, que es una medicación que reduce los brotes consiguientes, pero que también puede evitar o reducir el proceso inflamatorio. El problema que tiene es que tiene un efecto adverso siempre, da a los pacientes en función de la dosis, que es la diarrea. Entonces, se les decía que tomaran colchicina al fallo. Es decir, que tomas colchicina horario hasta que se quita el brote de gota o hasta que ya no puedes aguantar más la medicación. Y he visto casos cercanos que me han contado como autónomos han tenido que cerrar una semana de trabajo por los efectos adversos de esta medicación. Entonces, cada vez más se trata con antiinflamatorios, en los casos en los que está contraindicado, o sea, pacientes que tienen tensión alta, problemas de riñón, se trata algo con corticoides, se infiltra alguna articulación, o sea, se trata el brote agudo. ¿El frío? El frío alivia mucho para todos los procesos inflamatorios, le viene muy bien. Y luego hay que tratar a medio y largo plazo con un reductor del ácido úrico. Entonces, hay que conseguir el objetivo de bajar el ácido úrico por debajo de 6. O sea, sí se ha visto que por debajo de 6 miligramos estamos eliminando esos depósitos. Y es posible. Es posible. O sea, esta es una enfermedad de las pocas que en reumatología podemos decir que es curable. Porque si consigues dos o más años de niveles por debajo de 6, puedes ir retirando todos esos depósitos y reducir los brotes que vas a tener de gota, reducir el riesgo cardiovascular, o sea, merece la pena. Bueno, encima el doctor Nieto nos da esperanza en algo que parecía una fatalidad. Pues hay que ir a su consulta. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa. Esto creo que da un poquito de gota el kebab. Me da la sensación. Así que se van a retirar los doctores y va a entrar el especialista en gastronomía, que es Alberto Fernández. Bueno, que es capaz de contarnos, yo la idea de un kebab de calidad, yo como soy de Teruel, pues eso me siempre ha parecido muy extraño. Yo necesito saber que existe. Hasta que vi que hay dos tiendas de kebab también en Teruel. Entonces, la plaga ha llegado a todas partes y tanto que se queja la gente teniendo jamón. Teniendo jamón. Bueno, pues me gusta el kebab. Es el precio, el precio. Gracias. Gracias. Gracias.